Estamos recibiendo a Scarlett y decidió peligroso al punto de Peter Donde el padrino Rope ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? No te lleves, no te lleves, no te lleves Ven, 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 en serio Vamos a hablarlo, yo le voy a hacer un extremito Esta es dale, vete En韓 мне jugar Cuando Vamos darle Yo soy polémico. Yo soy polémico. Yo soy polémico. Es que me importa a mí como estaba en la calle. No, 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 no. Ya que va a coger cámara conmigo. No está polémico. Bájale algo. Bájale sí. . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, pero de ahí no se ve nada! ¡Vamos! ¡Cumbre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peter, Peter! ¡Decidido y peligroso! ¡Vamos! ¡Danos su apoyo que vaya al padre! ¡Vamos! ¡No se ve ahí todo listo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!